Bienvenidos niños de primero y segundo de primaria a nuestra sesión 4 de psicología. En esta sesión el tema es me conozco un poco más y el objetivo es que ustedes puedan reconocer la importancia de conocerse y quererse. Para eso en sus fichitas les he preparado una una historia un cuento. Vamos a hablar juntos entonces de el patito cojo. Había una vez un patito que nació cojo con su cojera. El patito tenía unos andares muy curiosos. El patito cojo se tropezaba mucho al andar pero él siempre se levantaba. Todos en el estanque lo trataban con cariño y lo animaban para que siguiera avanzando aunque le costara un poco. Cuando se hizo más grande el patito cojo se fue a conocer el mundo pero ni bien salió de su estanque todos los animales empezaron a reírse de él. El pobre patito muy triste volvió a su estanque de siempre con su mamá y sus hermanos patitos. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás llorando? preguntó mamá pata en cuanto lo vio aparecer. Todos se han reído de mí contestó el patito cojo. ¿Por qué se han reído de ti? dijo uno de los hermanos. ¿Por qué cogeo y soy diferente? dijo el patito cojo. ¿Y eso qué importa? preguntó otro de los hermanos. El patito cojo se quedó pensando. No sé ¿a ustedes no les importa? preguntó el patito cojo de repente. Claro que no contestaron todos a la vez. Mamá pata se puso a su lado. Mamá pata se puso a su lado. Lo abrazó con una de sus enormes alas y le dijo. Hijo mío tus andares no son tan diferentes. Solo son un poco más patosos que el resto de los patos. El patito cojo se quedó pensando. No sé ¿a ustedes no les importa? Claro que no contestaron todos a la vez. Al patito cojo esto le hizo mucha gracia. Ja 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 ja. Soy un patito patoso dijo riéndose. El patito cojo volvió a irse a conocer el mundo. Pero esta vez cuando alguien se reía de él, el patito cojo respondía. Es que soy un patito patoso. A los animales les hacía tanta gracia que dejaban de burlarse de él y le echaban una mano cuando le hacía falta. Y así fue como el patito cojo se recorrió el mundo y vivió cientos de historias maravillosas. ¿Qué les ha parecido el cuento? Este cuento nos habla de un patito que tiene unas características que lo hacen único y diferente. Responde las cuatro preguntas. ¿Cómo es el patito del cuento? ¿Qué le pasó cuando era más grande? Que decidió salir al mundo, ¿no? ¿Cómo creen que se sentía el patito cuando se reían de él? En tu opinión, ¿está bien burlarse de los demás? Si te acuerdo en lo que opines, ¿por qué? Luego van a encontrar en su ficha de trabajo unas piezas con líneas punteadas. Ordena las piezas y arma tu rompecabezas. Pero fíjate que tienes como modelo a un patito. Recorta todas las piezas y trata de hacerlo igualito. Ahí. Ahí está el patito de modelo. En ese espacio que encuentras en tu ficha, ahí vas a pegar el rompecabezas que has armado. Recuerda que para hacer el rompecabezas tenemos que recortar las piezas con mucho cuidado. Y después lo pegamos con ayuda de nuestros familiares. Finalmente quiero mencionarte. Todas las características que tenemos, todas las cosas que somos, nos hacen diferentes y nos hacen únicos. Entonces, a pesar de las cosas que le pasó al patito, decimos, ustedes también son niños y niñas que tienen muchas cosas buenas. Y más allá de que haya momentos en que los demás se puedan burlar de ustedes, ustedes siguen siendo valiosos e importantes. Quiero que en este espacio que está de un recuadro de color morado, ahí puedan dibujar lo que más les gusta hacer, lo que más les gusta de ustedes. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado la sesión de esta semana. Y les agradezco también a los que se conectaron a la transmisión para poder compartir todas las ideas del tema y aprender mucho más. Nos vemos a la siguiente ocasión.